¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un supermercado 100% digital que nació en Córdoba, que recibió una inversión de 230.000 dólares de fondos privados y se está preparando para desembarcar en Buenos Aires en 2022. Una de las fortalezas de esta startup es que los emprendedores que están detrás son ex ejecutivos con experiencia corporativa en logística, en consumo masivo, en comunicación y en tecnología. El premio de la startup del año para Yasmar. Decíamos gran y demás histórica fiesta que hace punto a punto. Bueno, José, contame un poquito cómo se organiza, cómo son las ternas. Ahí veíamos a los ganadores, pero un poquito la previa de todo esto. Sí, vamos a decir que esta noche del empresario del año es el evento final donde conocemos a todos los ganadores, pero que venimos trabajando en el certamen del empresario del año durante bastantes meses. Vamos haciendo un seguimiento en la redacción de todas las empresas, empresarios y ejecutivos y emprendedores que se han destacado en el año. Esa información se convalida y se conversa con distintas cámaras empresariales, con los cuales tenemos un ida y vuelta de la comunidad empresaria, no queda solamente en una elección de la redacción. Hay un ida y vuelta de la comunidad empresaria. Producto de ese ida y vuelta hay una votación interna de la comunidad empresaria y se generan ternas. Llegamos a la noche del empresario del año con 11 ternas. El empresario del año, la empresa del año, la pyme del año, la startup del año, entre otras. Y los suscriptores de punto a punto durante dos semanas son los que van votando. Pero todos nos enteramos de esa noche. El misterio se revela en ese momento. Sí, sí, sí. Es un proceso de votación que incluso está auditado por PwC. Entonces tiene un poquito ese morbo de hasta el último momento quién gana y quién gana. Por ahí algunos empresarios nos quieren sondear. ¿Qué hago? ¿Voy a la fiesta? Claro, bueno, me imagino esa info, cotiza mucho. Sí, sí, sí. Y están con nosotros también esta noche, con el diario del lunes, los grandes ganadores. Saludamos a Gonzalo Aguirre Bárcena. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Socio fundador entonces de Jazzmar y por supuesto también está Ricardo Piquesteiner, director médico del hospital privado. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, compañero, compañera, aquí están los ganadores. Antes que nada, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, preguntarles, está bien que el premio corona un muy buen año, pero ¿qué dirían en el caso de cada uno que han sido un poco los puntos destacados del año de cada empresa? Bueno, gracias. De verdad que estamos muy agradecidos, obviamente. Un poco sorprendidos también, pero muy agradecidos. Como punto salientes del año es que Jazzmar, digamos, es un e-commerce, es una compañía que tiene poquito tiempo y está en un momentum de piloto. O sea, es un piloto que se encendió en agosto del año pasado y salió, digamos, y se disparó, o lo disparamos, la última semana de febrero de este año. Y la verdad que estamos súper contentos porque la compañía, o sea, Jazzmar tiene, estamos tocando los 50.000 usuarios, tenemos 9.000 registraciones y 5.000 clientes de compras activas. O sea, cuando en definitiva, Jazzmar está pensado, es un producto de algún modo que trae desde la comunicación a un valor presente o a un flujo presente lo que va a ocurrir en los próximos 2, 3, 5 años. Si estamos convencidos de que un chico, que hoy tiene 25 años, cuando tenga 35 años, en 10 años, ni a palos arrastra un carrito en el supermercado. Ahora, ¿los inspiró toda la situación que se vivió el año pasado o ya venían trabajando? Jazzmar es prepandemia, o sea, es anterior. La idea es una idea que le surge a uno de los socios, no a mí, digamos. O sea, mi rol, digamos, en Jazzmar es la parte de comunicación, marketing y prensa. Entonces, Juan, que es el CEO de Jazzmar, se le ocurre... Todos estábamos un poco repodridos del mundo corporativo y somos muy amigos, inclusive, desde lo profesional y desde lo personal, de chiquitos, sobre todo con el CEO. Y él un poco en Sudáfrica, yo en ese momento estaba en Ecuador, digamos, manejando toda Latinoamérica para una compañía farmacéutica. Dijimos, sí, ¿qué hacemos? ¿Qué basta? ¿Qué cuándo cortamos? ¿Qué cuándo salimos? ¿Qué cuándo esto? Cortamos. Y Juan me cuenta el proyecto en el que esa idea que tenía, ese ideal... Un visionario. Una visión, que es de él realmente. Y yo venía de corporaciones con mucha comunicación, en todo tipo de medios, pero fundamentalmente en TV abierta. Y le dije, vamos a encenderle la tele. Y bueno, y acá estamos. Muy bien. Doctor, ¿qué nos puede contar de cómo fue el año de Hospital Privado? Una empresa que está en un sector crítico desde hace casi dos años, ¿no? Bueno, te cuento la parte empresarial, así no volvemos a revolver la pandemia otra vez. Yo antes que contar lo del año quisiera agradecer muchísimo la premiación. No solamente en nombre del hospital privado, sino a través del hospital privado del equipo de salud, que este año y el año pasado tuvo mucho trabajo y tuvimos muchas dificultades. Pero, de alguna manera, nos gustaría representar un agradecimiento a toda la sociedad y a la sociedad empresaria que, sin lugar a dudas, también reconoció el terrible esfuerzo que hicimos todos en todo este tiempo. Pero estoy acá para otra cosa. Así que me gustaría tratar de ver la oportunidad que nosotros tuvimos y, de alguna manera, plasmarla en el momento de crisis. Durante el 2020 reinó mucho la incertidumbre. Se generó, bueno, ustedes ya saben y conocen lo que fue el manejo de la pandemia y el impacto que tuvo en las entidades de salud, en donde en algunos casos tuvimos que salir a hacer fuertísimas inversiones en equipamiento, en tecnología, costos altísimos en lo que fueron los medios de cuidado, lo que nosotros le llamamos los EPP, los elementos de protección personal, de cambiar una cultura, de cambiar una forma de trabajo, de tener el hospital cerrado, de tener una incertidumbre muy grande de cómo funcionar. Y a través de esas circunstancias empezamos a darnos cuenta de que la única salida, la única herramienta que se veía viable para el 2021 y para el 2022 era el crecimiento, el congelamiento de precios, el endeudamiento que todos tuvimos que tener para comprar, un respirador vale 50 mil dólares y había que comprar 50 respiradores. Entonces el endeudamiento que hemos sufrido durante el 2021, la falta de trabajo durante el 2021 y la falta de trabajo durante el 2022 y como les digo, el arrastre de todo eso, genera crisis y genera oportunidades. Y de alguna manera nos dimos cuenta de que si no crecíamos, íbamos a tener severas dificultades, las cuales existen, están, son presentes en todo el país. Ahora, un poco son la busca blanca del sector, ¿no? Porque hemos hablado mucho con autoridades de otras clínicas, sanatorios, hospitales y la pandemia afectó las prestaciones más importantes en términos de facturación y muchas se vieron muy complicadas financieramente. Ustedes pudieron trabajar justamente eso, ¿no? Nosotros estamos en las mismas circunstancias en las que está el sistema. Nosotros estamos inmersos en un sistema y tenemos la ventaja, a diferencia de la que tienen otras entidades, que tenemos un volumen de trabajo mucho más grande. Y eso nos permite un margen de maniobra mejor y distinto y una transacción con los proveedores, que es diferente de tener 700 camas a tener 50 camas o ese tipo de cosas. Nosotros somos una institución universitaria, somos la tercera escuela de medicina de la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos un volumen de trabajo de alta complejidad que se vio muy afectado en la pandemia, pero que se ralentizó, pero no se detuvo, porque gente enferma seguía viendo. ¿Y ahora cómo están? ¿Se retomó? Y ahora estamos en la tercera ola, pero la tercera ola de enfermos, no de coronavirus. De enfermos comunes, digamos. Claro, porque se postergó tanto el cuidado de la salud durante dos años, que hoy en día están arrancando de nuevo los programas de trasplantes, están todas las cirugías postergadas tratando de ocupar el lugar que necesitan. Entonces, hoy en día estamos con una saturación del sistema de pacientes que no tienen coronavirus. Tenemos uno o dos pacientes internados. La vacunación fue muy exitosa. Pero, de alguna manera, sufrimos los vaivenes que sufren absolutamente todos. Hemos tenido las mismas circunstancias, estamos en el mismo barco, tenemos las mismas reglas de juego que todos los demás. ¿Y cómo se avizora el año próximo, el 2022? Bueno, me está pidiendo un acto de magia. ¿Un acto de fe? Es un acto de fe. Saltar por el acantilado y armar el avión mientras caiga. Saltar por el acantilado y buscar el paracaídas en el bolsillo. El 2022 va a tener, más allá de las severísimas dificultades económicas, de las cuales todos avizoramos y estamos seguros que van a ocurrir, la devaluación que a nosotros nos afecta muchísimo, porque nuestros costos son en dólares. Sin lugar a dudas, este virus, a pesar de que nosotros hemos hecho una campaña en la provincia de Córdoba muy exitosa, tiene variación estigual y todos los años tenemos variación de enfermedades respiratorias. Coronavirus es una enfermedad respiratoria. Mayo del año pasado fue muy complicado. Seguramente el mayo del año que viene va a hacerlo de la misma manera. No con el impacto que tuvo en el 2020 y en el 2021, porque nosotros ya tenemos segunda dosis, más del 70% y tercera dosis estamos comenzando. Yo espero que las autoridades abran los colegios y si pudiera decir algo que al menos genere un manto de esperanza es que el equipo de salud esté entrenado, esté equipado, está sobreviviendo, tiene la capacidad operativa para atender la demanda que se pueda llegar a generar por un nuevo brote. Yo apuesto a que no cerremos las empresas, a que no volvamos a cerrar todo, a que los límites se vuelvan a funcionar, a que los chicos vayan al colegio, a que las universidades permanezcan abiertas. Nosotros necesitamos recambiar el personal médico que lleva dos años sin descanso y los residentes y los chicos que se reciben necesitan un ámbito de estudio y un ámbito de práctica. El equipo de salud está dispuesto a dar de nuevo el sacrificio que hace falta, pero necesitamos que las empresas funcionen. Gonzalo, si querés hacernos un cierre, ¿qué imaginás para Jasmar? Mira, si bien, digamos, como les decía, Jasmar es anterior a la pandemia, sabemos que la pandemia de algún modo, entre comillas, suena medio feo, como que ayuda a Jasmar, pero en realidad Jasmar también ayuda a las personas que se quedan en su casa a evitar que vayan al supermercado. De hecho, tuvimos un poco de críticas respecto de la comunicación, porque nosotros simplemente lo que decíamos es que, bueno, el quedate en tu casa se ajusta mucho a un producto como el que nosotros ofrecemos, que suponemos también, suponemos no, estamos convencidos de que a los efectos pandémicos agregamos mucho valor. O sea, evitamos que la gente salga y se exponga en el supermercado. Vemos un año difícil, muy difícil, porque, digamos, hay mucha contracción, un poco por lo que decía acá el colega de la premiación. Un año difícil porque el ámbito de la producción está muy contraído, es decir, hay poca producción. La situación inflacionaria hace que exista más retracción, con lo cual muchas veces nos dicen, ustedes son un supermercado, deberían tener más cosas y no es que no querramos tenerlas, digamos. O sea, es que no hay. El problema es que no hay. Claro. Gonzalo, muchas gracias. Nos quedamos un poco cortos, te volvemos a invitar otra vez, porque hay muchas cosas para seguir hablando, es un tema clave, en el sector que están ustedes. Así es, gracias a ustedes. Y Ricardo, también felicitarte otra vez por esta distinción que han logrado ustedes y todo el equipo. Nosotros hacemos una nueva pausa, ya volvemos con más de Con el Diario del Lunes.